La profesora Liliana Ciliotto Pintura decorativa Pintura bien decorativa con decoupage Con decoupage, haces las dos cosas Las dos cosas Perfecto, te escuchamos Como no, gracias ¿Cómo les va? Buenos días Acá les traje una regadera y un farolito Que es a vela para colgar en los jardines Que quedan muy decorativos Y ahora que viene el otoño Las regaderitas y las macetitas en los balcones o en las ventanas También les van a alegrar estos días no tan luminosos Como los de el verano ¿Qué tengo acá? El esmalte sintético Lo que tienen que hacer Es siempre Revolverlo con un palillo ¿Sí? Yo en este momento estoy usando La parte de atrás de un pincel Viejito Y entonces deposito El material sobre la bandeja Y esto lo pongo en el agua Todos los elementos A pesar de ser un Esmalte sintético Se limpian con agua Porque es un esmalte sintético al agua Ventajas de este esmalte Son la nivelación Y el brillo De cualquier esmalte sintético Pero tengo la ventaja De que es al agua Y se seca rápido Y limpio más fácil todos los elementos Entonces Lo que voy a hacer acá Es un pedacito de chapa de zinc A la cual previamente limpié con vinagre blanco Entonces voy a Con esta esponjita Hacer una especie de muñequita Y voy a tomar blanco Con este zamballón Son 42 colores Hay cuatro metalizados ¿Sí? Y vamos Esponjeando Sobre toda la superficie Fíjense que con Con esto nada más Ya queda Yo lo voy a hacer muy rápido Porque esto No me quiero detener Esto es simplemente un esponjeado La diferencia es que no necesito Poner un mordiente previo Si ustedes Quisieran ponerlo Bueno Se aseguran un mayor agarre Pero no es necesario ¿Sí? Estos esmaltes Tienen alta resistencia A la intemperie O sea que los pueden Poner como en el caso del farolito Para colgar debajo de los árboles Yo lo tengo Debajo de mi querido olivo Y ahí funciona Salvo Como me decía recién Jorge Rubiche Si hay viento Bueno Cantamos el feliz cumpleaños Porque la velita se apaga Voy a tomar Sobre el esponjeado Ven acá Voy a colocar Con pincel Dos maneras de colocar El mismo esmalte Fíjense que solo humedecí el pincel Lo voy a colocar con pincel acá Donde ustedes pueden ver Que está sin El esponjeado Y ven como agarra igual Perfectamente Lo que pasa es que yo quería Una mayor cobertura El pincel Lo limpio con agua Esto es lo que tiene Dada la regadera Toda una base De esta mezcla De blanco y zamballón Y después tiene los detalles De la manija Y de la base Con este hermosísimo color Que es el celeste bahía Mezclado también con blanco Ustedes lo ven Que yo lo di En este sector Que es en la parte De la manija Y abajo ¿Qué pasa? Esto lo tienen Si bien es al agua Lo tienen que dejar secar ¿Cuánto? De 48 a 72 horas Dependiendo Del clima Yo acá traje Pasos más avanzados Acá lo tengo Seco Como ven Yo les aconsejo Hacer todos estos detalles Que yo ahora voy a hacer Con este coral En este sector Ven Lo pueden ir Haciendo perfectamente Todos estos detalles Una vez que la base Este seca Porque si yo tengo Que remover Supónganse que Esto a mí no me gusta Y quiero remover Con el mismo pincel Yo puedo Retirar Y Emparejar Mi trabajo Si la base Estuviera húmeda Eso se me complicaría Bueno La otra cuestión Puedo decorar Con los mismos esmaltes Es decir Puedo tomar un pincel La mezcla Del celeste bahía Con blanco Y hacer florcitas Así De estas A mano alzada ¿Sí? Le puedo hacer el centro Con blanco Puedo poner acá Un blanco y verde ¿Ven? Y ya tengo una florcita Pero a mí se me ocurrió Hacer un decoupage Para lo cual Recurrimos a las tan Conocidas servilletas Esta es muy bonita Ven que tienen Distintos motivos Y Recorté Ya acá Y le retiré Las dos capas De Las dos capas De papel Que tienen Las servilletas Voy a utilizar El decoupage Flexible También De la línea De terna Lo tomo así Directamente Del pote Y voy A colocarlo Sobre la superficie Seca Y pintada Con el esmalte Yo tenía Acá Ahora Les muestro Coloco La Mariposita ¿Ven? Ahí Y lo que me voy a ayudar Es Con una Hombrerita Un pedacito De Algodón Lo que quieran Con una bolsita Y desde el centro Voy a Estirar Y adherir Bien Ese decoupage Con el mismo Barniz De decoupage Voy a Pintar Por encima ¿Qué es lo que me queda? Los detalles Por ejemplo Las antenitas De las mariposas Las voy a hacer Con un pincel Redondo Pueden ser Un liner O un Pincel Redondo Corto Y voy a Comenzar Con los detalles Para lo cual Vieron que hasta ahora Yo no utilicé Mucho agua Casi la pintura Pura Cuando voy a usar Para estos detalles Diluyo un poquito No mucho El verde Que este es el verde manzana Y puedo hacerle Los cabitos Como está todo En la regadera Unas hojitas Si quiero Esto es otra característica De esta pintura Es que se mezcla entre sí Entonces yo puedo tomar El celeste bahía Y sumarlo al verde Y tengo Un color más intenso Para ir matizando Mi trabajo Si Otras técnicas Que se pueden hacer Como ven acá Es el Flotado Al igual que hacen Con cualquier acrílico Una vez Ahora les voy a hacer Las antenitas Me equivoqué De pincel Perdón Estas antenitas Con este color Violeta Porque ven Recortar las antenitas Es bastante difícil Entonces Bueno Las hacemos ¿Qué es lo que les puede Ocurrir Cuando están haciendo Este Procedimiento De decoupage Que cuando yo puse El decoupage flexible Yo les comenté Al principio Que una de las características Más importantes Del esmalte Es que es brillante Se puede opacar Un poquitito Entonces Lo que voy a utilizar Es La laca incolora Que se pasa Sobre las partes De decoupage A modo de impermeabilizante Entonces ya me queda Totalmente apto Mirá Hoy hice un chiquito Para utilizarlo Claro Para utilizarlo A la intemperie A la intemperie Siempre salva Siempre salva Gracias Hasta la próxima Gracias a vos Hasta la próxima Y ahora continuamos Con Martín Muñoz Que nos va a hacer Un jabón chicle Para los chicos Gracias a vos Gracias a vos CC por Antarctica Films Argentina